Preguntarles sobre lo que han llamado el criterio Valencia, hay algunas ocasiones, algunos casos en los que se aplicó, la Fiscalía finalmente termina solicitando la ampliación de tres días y también la prisión preventiva, pero hay varios casos en los que los tribunales terminan desestimando esa petición, tanto la ampliación de los tres días como la medida cautelar de la prisión preventiva. El gobierno incluso ha planteado que esto podría quedar zanjado en una ley a futuro. ¿Cuál es la postura que tiene la Corte Suprema en torno a este criterio que plantea el Fiscal Nacional y cómo ven ustedes la aplicabilidad que va a tener? Bueno, es importante decir que este criterio o instrucción se refiere a un lineamiento interno que ha hecho el Ministerio Público respecto de las solicitudes, comportamiento que los respectivos fiscales van a tener en las audiencias, asociado con la posibilidad de identificación o no de las personas que resultan imputadas. Tal como usted bien lo ha dicho, Mariano, no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público y eso implica tres cosas. Primero, que cada una de estas causas tiene una resolución individual y en consecuencia en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias. Por ejemplo, el tipo de delito, su eventual peligrosidad, etcétera. Entonces, un primer criterio es que estos son resoluciones de caso a caso. En segundo lugar, que efectivamente hay una diferencia importante cuando un criterio, un lineamiento de esta especie es establecido legalmente, porque entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir. Cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso. Y en tercer lugar, eso justifica o explica que puede haber obviamente diferencias, como lo dijimos al principio, caso a caso, porque se trata de situaciones distintas entre sí. Obviamente, si después hay una legislación al respecto, entonces se tenderá a uniformar la decisión en esas situaciones o en esas circunstancias. Sí, ahí tenía una duda, ministra, en torno, bueno, usted dice que esto, claro, es un criterio que se aplica caso a caso, pero se fija un lineamiento general. ¿Cómo cree usted o cómo ve la Corte Suprema la idea de que esto quede finalmente en una ley, entendiendo de que es un lineamiento caso a caso y se está aplicando un criterio general a priori? Nosotros opinamos como pleno cuando hay una ley en tramitación y se nos pide la opinión. No podemos opinar por anticipado, ni mucho menos esta vocera sobre leyes que no conocemos su tenor. Es distinto hacer una instrucción a los fiscales que hacer una ley. Y en consecuencia, cuando haya un texto propuesto y se nos pide la opinión, por supuesto que nosotros la vamos a dar, como lo hemos hecho siempre. Pero en este momento adelantar cómo podría ser esa ley y cuál va a ser la opinión del pleno, no lo podemos hacer, porque no conocemos ni el texto, ni propuesta, ni tampoco sabemos si en definitiva esto va a ser así. Así que vamos a tener que estarnos a la evolución de los hechos en esta materia.